Música Voy a pensar que tú volverás conmigo Y seré que ahora ya tienes amigos A ti Se va muriendo mi alma Se va a lumbar boca morirá En el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo menor a las fiadas Y así Se va muriendo mi alma Y va que siento ese vacío en mí Que no lleno por nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues que adentro seguimos Como la luz que no decía el amor Una noche eterna Nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supí amar Y ahora tengo que negociar Algo más bello que nunca va a sentir Y ahora solo quiere ir tú Y a puertas de unir Vamos Oye